Dice, 3, 2, 1 Recuerdo aquella vez cuando te conocí Recuerdo aquella tarde pero no recuerdo ni cómo te vi Pero si te diré que yo me enamoré De esos lindos ojos de mi labio rojo que no olvidaré Hoy en esa canción que lleva algo a corazón y vida De estas fringos y las nada más me doy Como no tengo fortuna de estas cosas sorpresas Algo a corazón y vida y nada más Palmas para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Palmas para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Y vida para vivirla junto a ti Recuerdo aquella vez cuando te conocí Recuerdo aquella tarde pero no recuerdo ni cómo te vi Pero si te diré que yo me enamoré De esos lindos ojos de mi labio rojo que no olvidaré Hoy en esa canción que lleva algo a corazón y vida Esas fringos y las nada más me doy Como no tengo fortuna de estas tres cosas sorpresas Algo a corazón y vida y nada más Palmas para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Palmas para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti ¡Ay, chico!